Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En la actualidad, el comunismo es demonizado por los medios de comunicación, por la prensa, por los academicistas e incluso por los influencers en las redes sociales. Véase los criptobros, los chimbros y no sé qué bros. Y esa influencia que ejercen todos estos líderes de opinión, pues, provoca que la ciudadanía asimile ciertas tesis anticomunistas, como que el comunismo es pobreza y demás consignas anticomunistas que se erigen con verdades absolutas y es asimilada por la ciudadanía. Pero, si vamos un siglo atrás, nos vamos a dar cuenta de que, si bien existía una propaganda anticomunista muy potente por parte de los medios de comunicación o por la prensa sensacionalista o amarillista, había también una parte de la intelectualidad, véase, músicos, artistas, periodistas, etc., que, bueno, simpatizaban en parte con la causa obrera, revolucionaria, con el comunismo, con las ideas socialistas, y esto permitía, pues, en parte, librar una lucha cultural o, al menos, que no se pongan en primer plano mentiras anticomunistas que son muy fáciles de asimilar por la ciudadanía. Bien, actualmente los comunistas tenemos que cumplir una doble labor, porque tenemos un hándicap. Tenemos que explicar y defender las tesis principales del comunismo, pero es que, además, tenemos que combatir toda la tergiversación de la historia del movimiento comunista. Tenemos un hándicap muy grande y, además, estamos solos. La clase trabajadora y sus elementos más conscientes, más revolucionarios, que son los comunistas, están solos en esa batalla, porque actualmente no hay una intelectualidad revolucionaria que contrarreste toda esa manipulación. Estamos solos y, en este sentido, tenemos que librar una lucha política, ideológica, cultural, económica, en todos los frentes tenemos que librar una lucha revolucionaria. Bien, pero, en este vídeo, quiero hablaros concretamente de la necesidad de que la clase trabajadora genere sus propios intelectuales o los intelectuales orgánicos de los que hablaba Gramsci. Bien, porque es muy importante para librar la lucha política e ideológica, porque la maquinaria propagandística es muy potente. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre los intelectuales o la intelectualidad. Vamos con el vídeo. ¡Esto es re planeta! ¡Comenzamos! Bueno, en este vídeo me voy a poner un poco Gramsciano, porque Antonio Gramsci analizó la cuestión de los intelectuales de una manera brutal, de una manera brillante, en sus cuadernos de la caza. Y, bueno, no solamente Gramsci, sino que, por ejemplo, en la Unión Soviética, Félix Derszynski también dio una importancia bastante grande a que la clase trabajadora generara sus propios intelectuales. Bien, pero, tanto Gramsci, como Derszynski, como otros comunistas que analizaron el papel de los intelectuales, de manera revolucionaria, como no, y desde una perspectiva de clase, no caían en el error de ponerles toda la labor revolucionaria a los intelectuales. No caían en esa tergiversación de que los intelectuales, con su intelecto, podían solucionar todos los problemas que conciernen a la clase trabajadora. Porque eso es imposible. Los intelectuales revolucionarios cumplen una labor muy importante en la lucha ideológica, cultural, política y demás, y desde una perspectiva de clase. Pero, lo que hay que entender es que únicamente la acción colectiva de la clase trabajadora como sujeto revolucionario es la única forma para buscar su emancipación como clase, para erigirse como clase nacional, como clase dominante. Bien, pero la importancia que le daba Gramsci a los intelectuales deriva, lógicamente, del concepto que desarrolló él de la hegemonía cultural. Bien, y sobre todo su tesis de que la conquista de la hegemonía cultural es previa a la conquista del poder político. No voy a extenderme mucho más sobre esto, porque la siguiente semana tendréis un vídeo sobre la hegemonía cultural de Gramsci. Así que, bueno, esperad una semana y ahí tendréis un vídeo en el que os explico detalladamente en qué consiste la hegemonía cultural de Gramsci y qué estrategia revolucionaria planteaba. Pero, ya que en este vídeo quiero hablaros sobre los intelectuales, la intelectualidad, sí quiero recoger y explicaros la diferenciación que hacía, por ejemplo, Gramsci acerca de los intelectuales, porque él no caía en la generalización de los intelectuales. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Bien, Gramsci diferenciaba dos tipos de intelectuales. Los intelectuales tradicionales y los intelectuales orgánicos. Bien, pues vamos allá. Los primero, con los intelectuales tradicionales. Gramsci, bueno, lo que yo he hecho es resumir una serie, resumir la explicación que daba Gramsci sobre los intelectuales tradicionales y, bueno, os voy a explicar dos características muy importantes que creo que recoge muy bien a lo que se refería Gramsci con intelectual tradicional. Bien, bueno, los intelectuales tradicionales no están necesariamente vinculados a una clase social. Es cierto que, inevitablemente, si viven en un modo de producción en el que existe propiedad privada, pertenecerán a una clase u otra. Y dentro de una clase u otra, pues en algún estrato o subclase específica. Pequeña burguesía, aristocracia obrera, clase trabajadora, bueno, ¿no? Pero lo que hay que entender es que el intelectual tradicional no está necesariamente vinculada. Pertenece a una clase, pero no está vinculada con ella. Bien, pero voy más allá. No son articuladores de la hegemonía cultural de una clase concreta. Bien, ¿por qué? Porque su función no es tanto generar esa hegemonía de clase, hegemonía cultural de una clase específica, sino más bien la función de estos intelectuales es extender, reproducir, ampliar el conocimiento humano, ya sea por la ciencia o por la filosofía. Eso es muy importante. Y estos intelectuales tradicionales, pues, no cumplen tanto con imponer unos valores tradicionales, sociales, culturales, unas ideas concretas. No, ellos se encargan de expandir el conocimiento humano. De acuerdo, son intelectuales que en un sistema u otro existirán y que son necesarios, porque amplían el conocimiento humano. Bien, esos son los intelectuales tradicionales. Pero Gramsci también habla de los intelectuales orgánicos. Y hay tres características para entender qué es un intelectual orgánico. Bueno, primera característica. Cumplen una función económica y política. Esto es, Gramsci sostiene que los intelectuales orgánicos son organizadores de la función económica y política a la clase de la que pertenecen o a la clase a la que sirven. Bien, porque, por ejemplo, puede haber intelectuales que pertenecen a la aristocracia obrera, por ende, objetivamente hablando, son clase trabajadora, pero sirven a los intereses de la clase burguesa. Entonces, esto es muy importante entenderlo. A diferencia de los intelectuales tradicionales, estos intelectuales orgánicos no solamente trabajan para expandir el conocimiento humano de manera generalizada, ¿no? sino que más bien desempeñan un papel activo en la promoción y defensa de los intereses de la clase a la que sirven. Bien, esa es la primera característica. La segunda. Tienen fuertes vínculos con la clase a la que sirven, que normalmente suele ser la clase dominante. No siempre, pero normalmente suele ser con la clase dominante. Los intelectuales orgánicos están estrechamente vinculados y sirven a los intereses de una clase u otra, y lo que acaba de decir, concretamente con la clase dominante. Pero no siempre será esto, porque puede ser un intelectual pequeño burgués que simpatiza con las ideas del comunismo y puede ser un intelectual ligado a los intereses de la clase trabajadora y que lucha por imponer una contrahegemonía que acabe quitando la hegemonía cultural de la burguesía. Bien. Y tercera característica. Estos intelectuales orgánicos trabajan en pro de la hegemonía cultural de una clase concreta, normalmente la clase dominante. Bien. Claro, estos intelectuales orgánicos, aparte de expandir el conocimiento humano, bien, aparte de servir a los intereses de una clase concreta, normalmente la clase dominante, también luchan, o mejor dicho, trabajan desde su intelecto, con su intelecto, bien, para la construir y mantener la hegemonía cultural. Bien. Entonces, ¿qué conclusión saca Gramsci de esto? Y qué conclusión tenemos que sacar nosotros también. Es que estos intelectuales orgánicos, que son intelectuales, que sirven a los intereses de una clase concreta, normalmente la clase dominante, y que la burguesía ha usado estos mismos intelectuales para expandir sus ideas, para expandir sus valores tradicionales, sociales y culturales, bien, para crear ese envoltorio social adecuado que envuelva al capitalismo, para generar esa superestructura, bien, la burguesía lo ha hecho. Se ha valido de estos intelectuales orgánicos. De esta manera, Gramsci entiende que la clase trabajadora también debe generar sus propios intelectuales orgánicos, porque el intelectual orgánico no siempre sirve a la clase dominante. Normalmente sí, pero no siempre. El intelectual orgánico está ligado a los intereses de una clase, aunque tal vez no pertenezca a esa clase, pero está ligado a los intereses de esa clase. Cumplen con esa función política y económica y son articuladores de una hegemonía. Bien, entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los trabajadores revolucionarios? Generar sus propios intelectuales orgánicos, sus propios intelectuales ligados a la clase trabajadora, que sirvan a los intereses de la clase trabajadora y trabajen para construir una contrahegemonía que arrebate la hegemonía cultural a la burguesía. Bien, y además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, como he dicho antes, para Gramsci, la conquista de la hegemonía cultural es previa a la conquista del poder político. De esta manera, Gramsci insiste una y otra vez en generar esos intelectuales orgánicos para hacer una contrahegemonía, para luchar contra la hegemonía cultural de la burguesía. De esta manera, ir sentando las condiciones subjetivas para la revolución, hacer que la mayoría de la ciudadanía vea la necesidad, porque la mayoría de la ciudadanía es la clase trabajadora, pues que estos vean la necesidad de la revolución y se hallen el camino para la toma de poder. Aunque es cierto que la plena hegemonía cultural del proletariado será cuando se deja como clase dominante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya le aclararon Marcy y Engels que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante de esa época. ¿Bien? Entonces, ya hemos entendido la diferenciación entre intelectuales tradicionales y orgánicos. Entonces, vamos un poco al objetivo de este vídeo. Entonces, hoy no estamos en la misma situación del siglo pasado, ¿no? En el que artistas, academicistas, la intelectualidad en general, pues una gran parte tenía simpatías para con las ideas socialistas, comunistas, revolucionarias en general, ¿bien? Ayudaban a hacer avanzar al movimiento obrero revolucionario. Hoy eso no existe. Y es verdad que esos artistas y esos intelectuales de los que estoy hablando del siglo pasado no eran necesariamente intelectuales orgánicos. No lo eran. Pero, al menos, tenían una cierta dignidad y tenían cierta preocupación social y luchaban para que, al menos, al menos, la clase trabajadora entendiera qué es el comunismo. ¿Bien? Y no se tragara todas las mentiras anticomunistas que difundía la prensa de aquellos años. ¿Bien? Entonces, actualmente, el capitalismo, la clase dominante de la burguesía, a través de sus intelectuales orgánicos, se ha encargado de imponer sus valores, sus ideas, como las ideas de toda la sociedad partiendo de lo que Gramsci hablaba del consenso social y político. Bien, la burguesía impone todas sus ideas, por ejemplo, la búsqueda de la máxima ganancia, la mercantilización de todo lo que sea susceptible de ser mercantilizado. Y eso también empapa a todos los intelectuales, ya sean tradicionales o orgánicos. Y no solamente a los intelectuales, sino que la ciudadanía misma, a la clase trabajadora misma, la clase trabajadora ve como lógico ciertas ideas de la burguesía, como el individualismo, como el salvarse cada uno su culo, como el de pisar al de al lado para ascender, el egoísmo, todas esas cosas se han visto como algo natural. Y eso también viene de la idea que se ha hecho mucha gente de que el capitalismo es un modo de producción ya infinito para siempre. Y no es así, el capitalismo también está sujeto a las leyes de la dialéctica. Así como surgió, será superado por un modo de producción superior. Bien, entonces, lo que hay que entender es que ha impuesto a través de sus intelectuales orgánicos una hegemonía cultural. Total, además. Total. Y además esa hegemonía cultural puede llegar a tener distintas caras. más conservadora, más nacionalista, más progresista, más postmoderna. Bien, puede tener distintas caras, pero en general todos tienen una misma raíz, que es lo que os he dicho antes, la búsqueda de la máxima ganancia, la mercantilización, el individualismo, incluso mirar las propias luchas o cambios individuales como algo revolucionario, cuando realmente los comunistas y mucha gente en el fondo lo sabe, que las cosas se cambian partiendo del colectivo. Bien, y esto también se refleja en parte en la cultura que tenemos hoy. Porque si todos estos valores que derivan de la hegemonía cultural de la burguesía, todos estos valores empapan en la sociedad, también empapan en los artistas, escritores y demás. Y esto se ve en que el arte actualmente y sus productos artísticos son precisamente mercancías. Mercancías efímeras. No son, no, dejan de ser arte en el momento en que se convierten en mercancías. Las canciones, actualmente, muchas de las canciones que pueden surgir, vemos que pasados tres años nadie se acuerda de esas canciones. Y ni qué decir si pasan 20 años. Pero en cambio escuchamos música de hace 50 años y todavía la reconocemos. Y todavía hay gente que las escucha. Pese que no nos ha habido en su vida y pese que igual esos cantantes ya estén muertos. ¿Por qué? Porque eso era arte. Lo de hoy son mercancías. Y eso deriva de las ideas que ha impuesto la burguesía actualmente. De todos esos valores de que hay que vender, hay que buscar la máxima ganancia. De esa manera tenemos un arte mediocre. Tenemos una cultura mediocre. Porque los trabajadores sufrimos una enajenación cultural. No somos dueños de la cultura. Y la cultura actualmente si bien está condicionada por ciertos valores nacionales esa cultura nacional no deriva en una cultura popular. Se acaba empapando con el capitalismo e inevitablemente esa cultura acaba siendo cultura cosmopolita. Y por mucho que queramos que la cultura sea nuestra sin ir a la raíz del problema que es el modo de producción capitalista y la hegemonía cultural que ha impuesto esa clase que es la clase dominante de la burguesía no se puede obtener ninguna clase de cultura popular. Y además lo que hay que entender también que no se puede maximizar tampoco la cultura popular. ¿Por qué? Porque los comunistas entendemos que si bien como acabo de decir las culturas vienen condicionadas por ciertas particularidades nacionales eso también responde a una historicidad concreta. Eso cambiará con el tiempo como bien han cambiado la mayoría de las culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Y las culturas cuando la clase trabajadora esté en el poder cuando sea clase dominante esa cultura adquirirá un carácter popular un carácter socialista y esa cultura será mejorada. Por eso el libro tampoco se puede maximizar las peculiaridades particularidades y las connotaciones culturales nacionales de un país. ¿Bien? Pero lo que también quiero denunciar es que todo esto que os acabo de explicar de los intelectuales orgánicos de la hegemonía cultural así brevemente esto lo entienden perfectamente ciertos ultraliberales libertarios elementos solamente procapitalistas lo han entendido perfectamente incluso me atrevería a decir que en cierta parte han leído a Gramsci. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque muchos pseudo-intelectuales liberales libertarios y demás defienden que existe intelectuales orgánicos y que los comunistas han generado intelectuales orgánicos que la izquierda los zurdos han generado intelectuales orgánicos y que están librando esa lucha que dice Gramsci que hay que librar ¿y de dónde ven esto? Estos liberales libertarios y ultracapitalistas de una supuesta imposición de un marxismo cultural pero el error en el que caen es lo que os he dicho que la hegemonía cultural que impone la burguesía no tiene solamente una cara tiene distintas caras y ese postmodernismo ese progresismo ese marxismo cultural del que hablan es una de las máscaras de esa hegemonía cultural que ha impuesto la burguesía ¿bien? Entonces actualmente no la crisis trabajadora no tiene intelectuales orgánicos y tenemos que luchar por constituir nuestros propios intelectuales orgánicos los cuales liberan una lucha cultural los cuales liberan una lucha política los cuales liberan una lucha ideológica en pro de los intereses de la clase trabajadora y en pro de dirigir a la clase trabajadora como clase nacional como clase dominante porque para eso son intelectuales orgánicos y tenemos que generarnos porque también la lucha intelectual es un momento importante sin descuidar el resto de las luchas como no y sin descuidar que únicamente la acción revolucionaria del proletariado será lo que busque lo que conquiste la emancipación total de la clase trabajadora como clase así que bueno camaradas espero que hayáis entendido los conceptos que os he explicado y bueno cualquier cosa escribirme en los comentarios también escribirme en los comentarios qué tipo de intelectuales tradicionales han existido a lo largo de la historia y qué tipo de intelectuales orgánicos han existido a lo largo de la historia que me interesa saber vuestra opinión así que bueno camaradas lo voy a dejar aquí si os ha gustado ya sabéis dejadme un like si sois nuevos suscribiros al canal también recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos mejorando la calidad con nuevos dispositivos y demás también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Google Robot pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguiros en las redes sociales Twitter Facebook Instagram y Tik Tok donde subimos contenido a diario o casi a diario así que esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas chau chau Gracias.